Una violenta noche en la Florida. Ahí estamos viendo tres robos de vehículos. Terminan con dos víctimas lesionadas. Lucho. Mira, hay uno que ocurre en la comuna de la Florida, en calle Liverpool, creo que es, donde ahí la víctima no tenía para dónde salir. Esto es afuera de un edificio, van pasando por una calle que tiene edificios a los dos lados y la calle está muy estrecha por los autos estacionados que están al lado izquierdo. Y ahí es cuando a la víctima la encierran, prácticamente le cruzan una camioneta, la bajan. Es una mujer. Fíjense los violentos que son los delincuentes para bajarla. La tiran al suelo, la empujan. Ella está en el suelo tratando de defenderse. Y si ustedes ven en la parte inferior izquierda de la pantalla, comienzan a salir unos vecinos. Y como que miran, es entendible que también miren desde ahí y no se quieran meter en primera instancia porque no saben si es que los delincuentes están con armas o con qué. Y cuando ya se están subiendo al vehículo, los delincuentes, uno de ellos incluso, trastabilla de los delincuentes al subirse al automóvil, van y le prestan ayuda a la víctima. Uno le tiene incluso un puntapié al auto, pero este auto rojo que fue el que se cruzó, después escapan y escapan con los dos, con el vehículo de la víctima, con los que ellos utilizaron para realizar la encerrona. Pero la forma en la que atacan a la mujer es tremendamente violenta, como la tiran al suelo. Ella trata de mover sus piernas para defenderse, pero los tipos son muy violentos. Es que eso se ha transformado quizás en lo más duro de todas estas últimas encerronas que hemos visto. Porque, claro, se llevan el auto, pero además te humillan, te maltratan de una forma tan grande que el trauma es inmenso. Imagínate lo que tú sientes cuando te dejan botar en el suelo, te empujan, pasan balas. Realmente es algo que es muy difícil después, me imagino yo, volver a tener tranquilidad. Acá pasa más. Ayer dábamos otro abordazo en la Florida donde no solamente pasaban balas, sino que disparaban. Entonces, sí, el de ayer, no solamente pasan balas, sino que... Tal vez no le dispararon directamente a la víctima, pero sí tú cuando vas corriendo, escapando, el hecho de escuchar que están disparando atrás tuyo, al aire o lo que sea, imagínate la angustia. Y en ese video que estamos viendo, no sé si tenemos el audio, porque se escucha la angustia a la víctima. ¿Son o no? Esto en la Florida, esto fue ayer. Sí, y se escuchan los gritos de la víctima, la angustia de la víctima. Es que después de esto, Roberto, no han dado cuenta de volver a subirse a un auto. O sea, el miedo con el que uno queda es terrible, como decía Monser. El miedo que te puedan abordar, que te puedan disparar. O sea, son tantas emociones encontradas que no sabe cómo reaccionar. Roberto, nosotros estuvimos ayer en uno de los robos que hubo ayer en la Florida. A esta mujer que era la que va en la calle, que después se encuentra con una mamá, con una niñita, que son las que le ayudan, y nos contaban los vecinos que llevaban tres robos esta semana en esa calle. Ayer conversamos con los vecinos, la Ale produjo a varios de los vecinos que estábamos esperando para salir al aire, y conversamos con varios de ellos y nos decían, llevamos tres robos esta semana, de las mismas circunstancias, donde amenazan a las víctimas, armas de fuego, vehículos que se van paseando. En el de ayer, la mujer va caminando, llega a una esquina y el auto dobla y se esconde en la esquina. La mujer espera un poco porque ya se da cuenta de lo que viene y se encuentra de frente con tres, cuatro personas armadas. E incluso le disparan y ella sale corriendo. Entonces, en ese sector, nos contaron los vecinos por lo menos tres robos ayer. Ahí tenemos el video con audio y con los gritos de la víctima. A ver si, no sé si lo podemos revisar. ¡No, por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Eso era el video. Sí, no, pero no es bueno escuchar todo esto. Y está la cara de los delincuentes. No vamos a tirar todo el audio, el audio es mucho más extenso. Está la cara de los delincuentes. Cuando se bajan del auto hay una cámara que está grabando todo. Ellos incluso se dan el gusto de mirar a la cámara. Hay uno que hace, como que saluda y está la cara. Están identificados. No les da miedo nada. Son impresionantes. Hacen lo que quieren. Qué terrible cómo juegan con el miedo. El video anterior a esto. Solo por tener el poder de un arma, porque son unos cobardes. Bueno, ahí está el uso de las drogas también, entre medio todo. Mal vivir. Este sentido que hay, ¿no es cierto? De que, de cierta forma, vuelven a salir. No es cierto, hay un sentimiento de impunidad. La puerta giró. Un sentimiento de impunidad, una emoción de impunidad que genera que también la gente, ¿no es cierto?, llega a niveles tan, tan violentos, ¿no?, que no habíamos visto, Lucho. Dos cosas. Ayer, cuando estuvimos en ese lugar, en la Florida, son puros pasajes chiquititos, con una calle grande. Y ahí, claro, el auto se esconde y a la mujer la encuentra cuando ella va caminando. Ellos salen de inmediato desde el pasaje y ahí la abordan. La toman completamente por sorpresa. Fueron súper violentos. De hecho, el auto en el que ellos iban, que creo que es el Spark negro, que aparece en imágenes, pasa una vez, pasa otra y de ahí se esconde. Y ahí ella se da cuenta y ahí, claro, ella entiende que algo va a pasar y por eso frena. Y no sigue caminando. Y ahí es cuando salen ellos y la abordan. Y respecto a lo que decía la Monse de la puerta giratoria, aprovechando que Gino Stano Valle podría ir a conversar con el juez de garantía que dijo libre a los 16 detenidos por narcotráfico que finalmente tenían que pagar la multa por dos millones de pesos. Volvieron a la cárcel, sí, ¿ah? Ah, qué bueno. Volvieron a la cárcel, sí. La medida, ¿no es cierto?, volvió atrás. Pero una decisión incomprensible. Incomprensible. Incomprensible, sí. Pagaron dos millones de pesos, los dejaron libres y la Corte del Fundo de Apelaciones revocó eso. Revocó, sí, pero es una señal que la Corte de Apelaciones tenga que llamar a las sensateas, a la cordura, después de un fallo completamente fallido, ¿no es cierto? Es una brutalidad. 1,6 toneladas de marihuana se les encontró. 1.600 kilos de marihuana, armas, municiones, 280, casi 300 millones de pesos en efectivo. Un dólar, 4.500 dólares tenían. ¿Y después tenían plata todos para pagar dos millones de pesos ahí? Es eso. ¿Cómo la multa de dos millones? No sea ridículo, todo es ridículo. ¿Cómo? Si sabemos que ellos tienen un poder adquisitivo ahí porque venden drogas, armas y todo, de dos millones, claro que pueden pagar esa multa. Todo es ridículo. ¿Cómo es? O sea, yo creo que en este caso, en el caso que estamos hablando, hay que hacer además una investigación. Hay que hacer además una investigación. Sí. O sea, hay amenazas, el juez está bajo peligro. Era todo un tema leguleyo bien complicado, de que el fiscal había pedido oralmente ahí y no mediante un escrito que se revocara. Entonces, era más bien un tema procesal lo que pasó. Pero es lo que uno muchas veces se da cuenta, que por temas procesales, la justicia no llega. Pero mira la encantación. Mira la encantación y le piden dos millones de pesos. Y a uno le parece que en este tipo de cosas tan importantes no pueden haber como descriterios procesales así. No. Tal vez. O sea, uno es contándoles la razón por la que fue, no es porque yo... Claro, pero uno asume que ese criterio debería tenerse y no se tuvo. Entonces, creo que más allá de la explicación técnica, a lo mejor hay que pegarse una buena investigación. Sí. ¿Qué está pasando? Pero un descriterio... Yo creo que por ahí va el tema. Vemos el trabajo de las policías que realmente arriesgan la vida en todos los operativos que hacen y para que estos tipos después por un tema de pagar una multa insignificante, dos millones, puedan salir libres. O sea, más evidencia no puede haber. O sea, mira toda esa mesa llena de cosas, de dinero, de armas, de drogas. Uno no entiende sinceramente qué está pasando. Luchito. Julio, mira, yo insisto y voy por lo que dices tú, Julio. Yo no me compro mucho lo del tema del descriterio. A mí me genera bastantes dudas, más aún por la zona donde ocurre. Aprovechando que está allí no hay el gato allá que les mando saludos. Ovalle, recuerden ustedes que apareció dos veces en el informe que íbamos de carabineros, ¿se acuerdan? Cuando íbamos al informe de carabineros que entregaban las cifras de Portonazzo. Dos veces Ovalle apareció con grandes incautaciones de droga. La zona cordillera de la región de Coquimbo tiene un problema de narcotráfico gravísimo, gravísimo. Lo hemos visto acá, peleas en los partidos de fútbol motivadas por el tema del narcotráfico. ¿Se acuerdan ustedes una vez que una balacera en Punitaki creo que fue? Punitaki, que es un pueblo que son tres calles, con suerte. Una balacera con un poder de fuego brutal. Entonces, ahora tuvimos esto de los 1.600 kilos de marihuana. El año pasado también hubo otra incautación muy grande de pasta base en Ovalle. Entonces a mí me genera muchas dudas si esto es un error de criterio o hay que investigar un poco más. Oye, ¿por qué no me ayudan con una cosa? Y respecto también de amenazas fiscales en Ovalle. Hasta ayer en la noche había una orden de captura de los 16 o 20 detenidos dejados en libertad. Los que pagaron los 2 millones de pesos cada uno. Era una orden de captura. Por eso estoy con... No sé si ya están detenidos de nuevo. Se revocó la medida nomás. Se revocó la medida, pero la principal razón y el cuestionamiento es que haya en estos par de días la posibilidad de que se escape, si ese era el tema. Entonces por eso no es que estén detenidos, a no ser que esto haya ocurrido en las últimas horas. Por eso les pido información. Porque lo que yo tenía que hasta ayer había una orden de recaptura en el fondo de ellos. Y no sé si se ha logrado concretar. Si alguien nos puede ayudar con esa información. Si no se concreta, imagínate el error y horror de esto. Veíamos todo lo incautado y estos gallos pagaron 2 millones de pesos. Están libres y además se escaparon porque tiempo tuvieron para escapar. Ya hay más 1.600 kilos. Y ya como bien dice Lucho, teníamos un informe. No sé si fue el último o el penúltimo donde Ovalle era la ciudad con más kilos de incautación. De drogas. Sí. Entonces algo pasa ahí, algo pasa hacia la cordillera, algo pasa con algunos pueblos. La última entrevista que nos da una autoridad de la PDI que dice cómo los pueblos enteros habían cambiado. Que antes, no es cierto, la gente, los agricultores de la zona andaban a patas o en autos bien normales, digamos. Y de repente había un pueblo enteros con autos de alta gama, con alto poder adquisitivo. Entonces algo estaba pasando ahí con el tema de la droga. Así es que la verdad es que una situación bien, bien compleja la que se vive en la zona. Y este descriterio por lo menos hace que la gente, que la ciudadanía, que las personas de este país desconfíen. Y digan, pero ¿cómo? 1.600 kilos, ¿cómo con toda esta evidencia? La última encuesta que salió que decía el 10% de la gente confía en la justicia. Entonces genera muchas, muchas dudas. Bueno.